Dos organizaciones de carácter nacional buscan instituirse como partidos políticos. Así lo dio a conocer el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Coahuila. Hay dos organizaciones que están dentro de organizaciones de carácter nacional que están buscando constituirse como partidos políticos nacionales. Es un proceso que va a durar prácticamente todo este año y una vez que tengan las asambleas que le requiere la ley, pues será a principios del año, si es que cumplieron con los requisitos establecidos, que solicitarán al INE su registro. Destacó los principales requisitos que tienen que tener los aspirantes a ser partidos políticos. Se necesita que lleven a cabo 200 asambleas con un mínimo de 300 personas cada uno, o 20, estas son de carácter digital, o 20 asambleas de carácter estatal con un mínimo de 3 mil personas cada uno. Y recordó que Encuentro Social y Nueva Alianza son instituciones políticas que perdieron su registro el pasado proceso electoral por no recibir el voto ciudadano suficiente. Con la imagen de Miguel Cerda, para ERC que informó, Enrique Hurtado.